Hello, palomilla violeta. Bueno, pues estamos aquí en esta tumba, el té y las hojas, donde tú no estás para saberlo, pero yo sí para contarlo. Así es que, bueno, les voy a contar, les voy a estar dando a mis alumnos de la pastorela, aquí en esa universidad, no voy a decir el nombre porque no quiero quemarla, porque no es la...